Soy Eva Hijado y trabajo en el departamento de Deal Advisory en KPMG. Desde hace 12 años mi vida está bajo el agua. El submarinismo es mi pasión. Descubrí este mundo por casualidad en un viaje haciendo snorkel y mi vida cambió. En el primer año hice casi 100 inmersiones. Actualmente soy Dime Master, apoyo a instructores en nuevas formaciones y guío inmersiones. Me encanta explorar barcos hundidos y poder revivir su historia. Bucear con tiburones o mantas es algo increíble. El submarinismo para mí es sinónimo de superación. Te aporta confianza en ti mismo. Y en situaciones difíciles sabes que cuentas con el apoyo de tus compañeros. Es algo que aplico en mi día a día en KPMG. Para mí eso es KPMG. Estar al lado del equipo y de los clientes. Y en nuestro caso ayudando a las compañías en sus procesos de fusiones y adquisiciones. Sumergirte en cada proyecto al que te enfrentas. Y cuando es necesario, aplico la regla del buceo. Parar, respirar, pensar y actuar.